Nació en Atlanta el 15 de enero de 1929 y fue bautizado como Michael King. Su padre le rebautizó cinco años después en honor al gran reformista protestante. En 1934, renació como Martin Luther King. En 1955, lideró un boicot a los autobuses de Montgomery, en Alabama. Tras el castigo de Rosa Parks por no ceder su sitio a un blanco. La segregación en el transporte público se declaró ilegal un año después. En los años siguientes, se convirtió en uno de los grandes líderes del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos. En 1963, ante más de 250.000 personas, pronunció en Washington su discurso más famoso. Fue Nobel de la Paz y Persona del Año para el Time, y vio firmada la Ley de Derechos Civiles en 1964, cuatro años antes de ser asesinado en Memphis, donde fue a apoyar una huelga de trabajadores negros. El tercer lunes de enero de cada año, Estados Unidos celebra una fiesta nacional para honrar su figura y sus logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!